Contexto del texto Y hay una baraja de nombres Sin embargo, se separan los estudiosos de la filosofía Hablan de un pensador del continente, Martin Heidegger Y los anglófilos hablan paradójicamente de un austriaco Pero que hizo su carrera en Gran Bretaña Ludwig Figenstein Este hombre que escribió una obra densa, difícil, compleja Que te pone a pensar una y otra vez Que se llama El Tratado Lógico-Filosófico Nos dice que nuestro mundo tiene como límites También los límites de nuestro lenguaje A mayores nuestro lenguaje En la misma medida crecerá nuestro mundo Ciertamente, la literatura es un medio privilegiado Para enriquecer el lenguaje Y por ende, para ampliar nuestro espacio semántico Agrandar nuestro mundo Esto llevaría de manera natural Lógica, previsible A la biofilia, que es el amor a la vida Sin embargo, a mí me llama la atención Que maravillosos escritores Gente muy lúcida Finalmente decide quitarse la vida Lo cual, pues, va en contra de la biofilia Que es el amor a la vida Alguna vez me publicaron artículos sobre esto Mírame ya, por ejemplo Que la atención que Walter Benjamin Un luminoso teórico de la estética Vinculado a la rica escuela de Frankfurt Donde estuvo Adorno Donde estuvo Eric Fromm Donde estuvo Marquius Orgeimer, etcétera Se quita la vida Ahí lo entiendo por la desesperación Fue detenido en Cataluña Por órdenes del infame Francisco Franco Y sabía que lo iban a pasar por las armas Y seguramente lo iban a torturar Y se quita la vida Walter Benjamin Egon Friedel Autor de un libro monumental Que se llama Historia de la cultura En la edad moderna Un hombre polifacético Por cierto, tenía un antro Era actor Le fascinaba el contacto directo Con las personas Los humores de las personas Egon Friedel Oficiales de la SA Por supuesto nazis Van a detenerlo Él se da cuenta que están entrando Al edificio donde vive Y decide arrojarse al vacío Muy comedido el señor Friedel ¿Por qué? Porque viendo que había personas Que caminaban por la acera Les previene que se hagan a un lado Les pide que se hagan a un lado Porque se va a arrojar Y no quiere lastimar a alguien Con su cuerpo Cuando se impacte En la acera Primo Levi Autor de Si esto es un hombre Y la tabla periódica Sobreviviente al holocausto Sobreviviente Dije bien Porque no quedó Quien podría quedar Enteramente bien Tras una experiencia Tan traumática Como aquella Se quita la vida Arrojándose Por el hueco De una escalera No se conocen bien Los móviles Hay mucha especulación Al respecto Primo Levi Era químico Por eso uno de sus libros Se llama La tabla periódica Aquí en México Tuvimos Un luminoso escritor Llamado Jorge Cuesta Mucha gente lo recuerda Porque se casó Con una de las Esposas Que tuvo Diego Rivera Pero él mismo Era un talentoso Escritor Y tratadista Estética Poeta Le llamaban El alquimista Porque era químico De profesión De formación Universitaria Pues Y él En un rapto De locura Acuchilla Sus propios Genitales Lo meten A un hospital Psiquiátrico Y tan pronto Puede Aprovechando Un descuido De sus vigilantes Se ahorca Se ahorca A Jorge Cuesta En la cárcel Es literatura Del más alto nivel Una prosa bellísima Hemingway Ganador del premio Nobel de literatura El viejo Y el mar Las nieves Del kilimanyaro Tantas obras Por quien doblan Las campanas Hemingway Hemingway Que viajó Por el mundo Que estuvo Como corresponsal Periodístico En las más diversas Latitudes Que hizo crónicas De la guerra civil Española Que vivió En Cuba Que le gustaban Los toros Los lances Arriesgados La vida aventurera Se da un balazo Intencionalmente Por supuesto Es un suicidio Con un rifle Con su escopeta Hay quien dice Que mucho favoreció El deseo De quitarse La vida De Hemingway Porque padecía Una enfermedad Que se llama Hemocromatosis Que no metabolizan Bien el hierro Y eso Perjudica mucho La cognición La manera De pensar De procesar Intelectualmente Las cosas Más gente De la familia Hemingway También Padeció Hemocromatosis Y algunos Trataron De quitarse La vida El Edgar Alain Poe Latinoamericano Mi querido Juan Como tú bien Sabes Es Horacio Quiroga Nacido en Uruguay En cualquier Librería Conseguimos Con facilidad Los cuentos De la selva Que son cuentos Para toda la Familia Maravilloso Yo se los leo A mi nieta Pero también Su libro Más famoso Es cuentos De amor Locura Y muerte Incluso el título No lleva coma Cuentos de amor Locura Y muerte Y quizá el cuento Más impactante La gallina Degollada Pero todos los cuentos Que aparecen En ese libro Paradigmático Son de una Enorme calidad Y causan Un enorme Enorme impacto Este hombre Tuvo una existencia Muy trágica Siendo un niño Pierde a su padre Se le dispara Accidentalmente Un rifle Y muere Queda huérfano De padre Luego él Siendo un adolescente Limpiando un revólver Se dispara un tiro Y mata a su mejor amigo Le da por La experiencia De la selva Vivir en Las soledades No le gustaba Vivir en la ciudad Iba a la ciudad Muy de cuando en cuando De la manera Más esporádica Se confinó Con su familia En una Casa rústica En medio de la selva Su primera esposa Se quitó la vida Aquella soledad Aislamiento La hundió En la depresión Y decidió Quitarse la vida Quiroga Era muy especial Por ejemplo Se cuenta Que a sus hijos Los educó Que los dejaba Toda la noche En la selva Y que tenían que aprender A sobrevivir Supongo que estaba Al pendiente Pero los niños Porque eran todavía niños Creían que estaban Completamente solos O los hacía pararse Sentarse Ante un barranco Así era Así era Quiroga Se entera Que tiene cáncer prostático Y dice No pues ¿Para qué sufro? Y toma cianuro Y así se quita la vida Horacio Quiroga Se casó dos veces Pero tuvo Varios amoríos Quizá La relación afectiva Más famosa Fue Con la maravillosa Alfonsina Storni De sangre De sangre suiza Horacio Quiroga Se quita Se quita la vida En 1937 Poco más De un año después En octubre Del 38 Se quita la vida Alfonsina Storni Hay una canción Que la negra La maravillosa Mercedes Sosa Entre otros cantantes Pues nos ha hecho Disfrutar mucho Nadie como Como Mercedes Sosa Alfonsina Y el mar Bueno Tenía libertad Tampoco Sí Bueno Tiene los Mis respetos Pero No No Como Mercedes Sosa En sus buenos tiempos Claro está Ariel Nadie ha cantado Esa canción Ariel Ramírez Y Félix Luna Son los autores De esta De esta De esta canción Y la letra Te da a entender Que ella Después de reflexión Se mete al mar Y nada Buscando la luna No Ella saltó De una escollera Esos muros Que ponen Para quitarle La fuerza A las olas Y que no dañen Las edificaciones Es un antecedente De los muelles Defiende Los muelles Y toda otra obra Construida Saltó Saltó con ropa Saltó con zapatos Se quitó la vida Tenía cáncer de mama Había platicado A sus íntimos Que admiraba El valor De La decisión Pues De 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 su amigo Porque oficialmente Era su amigo Horacio Quiroga E hizo lo propio Se quitó también La vida Murió de una manera Análoga El suicida Más famoso De México Literato Por supuesto Es Manuel Acuña Orgullosamente Coahuilense Él se quitó la vida En mil ochocientos setenta y tres Si mi amigo Leonel Rodríguez Me escucha Mi admiración Para él El médico Ginecólogo Ya retirado Viajero incansable Fotógrafo En alguna ocasión Presenté un libro De él Que hablaba Precisamente De Manuel Acuña Y su relación Con Rosario De la Peña Manuel Acuña En mil ochocientos setenta y tres Se quita la vida Le da a entender A algunos amigos Que su tiempo Ha terminado Uno de esos amigos Que en ese momento Estudiaba medicina Como él Aunque no terminaría La carrera Juan de Dios Pesa A Manuel Acuña Le dice Mañana te espero Llega a la una Necesito verte No te tardes No te tardes Llega a la una Y Juan de Dios Pesa El autor de poemas Del hogar Juan de Dios Pesa Es puntual Hasta eso Llega A la facultad De medicina Pero en los pasillos Se encuentran conocidos Y se entretiene Unos minutos Y ya cuando llega Donde está Manuel Acuña Este está moribundo Por supuesto En la facultad De medicina Si algo hay Es médicos Tratan De salvarle la vida Pero Por desgracia No lo logran La pobre de Rosario De la Peña Es calumniada Como la causante De la muerte De 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 Manuela Acuña Ella Era una mujer Atractiva Carismática Guapa Inteligente En su casa Había tertulias Culturales Participaron Hasta el mismo José Martí Por ejemplo Manuel M. Flores Que fue el gran amor De De Rosario De la De la Peña Incluso Le escribí un hermoso Y Texto llamado Pasionaria Donde habla De la belleza De Rosario De la Peña Pero la gente Se quedó Con la creencia Que ella Por ser Desdeñosa Por no Acceder a las Pretensiones De Manuela Acuña Había provocado El suicidio Hay gente Que hasta se imagina Que escribe el poema Nocturno Que así se llama Nocturno No es nocturno Rosario Es nocturno Con la dedicatoria Rosario Escribe este poema Y se quita la vida Con un balazo No Pues no fue un balazo Ni escribió el poema Poquito antes de quitarse la vida Tomó Tomó Cianuro Cianuro de potasio Y ese poema Platica Juan de Dios Pesa Ya Se había divulgado Meses antes La gente Algunas personas Lo habían Aprendido en memoria Y lo Y lo Lo recitaban No fue ella En una entrevista Que concede Un periodista Centroamericano Ella Dice Él me pretendió Pero yo supe Que tenía Amores Y mi corazón Pertenecía a otro hombre A Manuel M. M. Flores Y Su suicidio Se puede explicar Así sea en parte Porque dos hermanos De Manuel Acuña También optaron Por el suicidio Entonces Vuelvo con Wittgenstein Este filósofo Austriaco Que hizo su carrera En Gran Bretaña A él le diagnostican Cáncer prostático No quiso Ningún tratamiento Y sin embargo Muere plácido Diciendo Y Jurando que su vida Fue Feliz Paradójicamente Se quitan la vida Eh 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 Bueno Él no Él no se suicidó Pero no quiso Recibir Ningún tratamiento Eso es acelerar Acelerar la muerte Entonces Hay quien opta Por una muerte Anticipada Eh Y sin embargo Sus textos Eh Inspiradores Nos hacen amar La vida Son autores Para la biofilia Aunque ellos Hayan optado Por irse más pronto Y Y tu opinión Personal Toño Sobre el suicidio Eh El El suicidio Es un acto gratuito Y eso que es Un acto libérrimo Yo no me atrevo A condenarlo Y mucho menos A recomendarlo Hay gente Que Se rasga vestiduras Ella Se echa Ascuas en los cabellos Y habla De la manera Más infame Sobre los suicidas No sé Es Es Una decisión Ciertamente Favorecida Por las más Diferentes circunstancias Nadie sabe Lo que Sí Cada quien sabe Donde le apriete El zapato Como dice Laura Esquivel Solo las ollas Conocen los herbores De su caldo Pero está muy polarizada La opinión En relación al suicidio Hay quien lo considera El acto Más Evidente De cobardía Y hay quien lo Considera el acto Más supremo De valentía Sí Yo me voy con Germán Gess Germán Gess Hace esa reflexión Y él dice Digan lo que digan Se requiere valor Para poner fin A los días No es una Y ahora También hay Suicidios Para ayudar A otras personas El héroe de Nacosari Por ejemplo Pues prácticamente Fue un suicidio Sí Pero no No con esa intención Sí No era la intención Primordial Tienes razón Sí Pero lo que Luego se nos escapa Igual que cuando hablamos De adicciones Es que en el fondo Detrás de un suicidio Hay un desequilibrio Emocional Y mental Este Mayúsculo Y que no fue atendido Yo soy La flama Y soy el seco Matorral Y una parte De mi ser Quema y consume A la otra Así estamos Integrados Somos luz Y somos sombra Y en perpetua Contradicción Vivimos Es la dialéctica Humana Claro Muy bien Antonio ¿Algún punto de contacto? Antonio Alvarez Mesta Arroba Hotmail Punto com